El mejor es el mejor es el mejor es el mejor. Por favor, se te envenen yo. De todas las guerras, la gente. Llegaron los favoristas, queriente. Llego el jugador San Juan. Quienes a buscarme la. Es maravillosa. Salud. El Buda Racing avanzando rápidamente a la zona de 180 Para el Buda Racing a 180 vayan por hora El Buda Racing avanzando rápidamente a la zona de 180 Para el Buda Racing a 180 vayan por hora Uno Para el Buda Racing a 180 vayan por hora